Si tú quieres bailar, jugar, pinta y cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu ¿Quieres cantar? Te voy a extrañar